¡Hola! Nosotros somos el equipo Bridge, mi nombre es Natalia, mi comediadora se llama Estefanía y nosotros estamos participando en el primer concurso estatal de mediación penal organizado por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo y Avarroli, México. Hace algún tiempo nosotras descubrimos las bondades de la mediación y estamos convencidas de que representa empatía, crecimiento y respeto a nadie. Y en realidad es una oportunidad para todas las personas que intervienen de reconocerse como seres humanos y de trabajar en equipo para lograr llegar a una solución que los beneficie a todos.